Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Boris Sancho. Antes de comenzar voy a pedirte algo y siempre lo voy a hacer. Suscríbete y activa las notificaciones. Hoy vamos a estar hablando claro de qué sucederá en Cuba cuando la dictadura se vaya. Acompáñame, ya comenzamos. En estos días estamos viendo en redes sociales todo un movimiento que lucha por terminar con la dictadura que afecta a Cuba desde el año 1959. Estamos viendo la revolución de los girasoles, tenemos a la Unpacu haciendo un trabajo que es muy bueno, tenemos a diferentes influencers trabajando en redes sociales. Tenemos también nuevos partidos políticos que vienen desde quizás el desconocimiento de la misma historia y de eso es algo que vamos a estar hablando en próximos videos. Estos partidos políticos que están surgiendo con nombres que quizás hoy pocos conozcan pero son nombres que ya han estado en la historia. Hoy vamos a hablar de qué sucederá cuando la lucha de todos los que estamos en el exilio y de los que están dentro de Cuba logre su objetivo. Vamos a saber, vamos a pensar y vamos a especular de cómo va a ser ese día cuando ya no haya más dictadura y entonces podamos disfrutar del cambio que tanto queremos los cubanos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Imaginemos juntos este escenario. Los dictadores se montan en un avión, se suben en ese avión y se largan de Cuba. Un escenario ideal que todos queremos. Vamos a ver entonces y vamos a imaginarnos esa Cuba sin gobierno. ¿Qué va a suceder? La historia dice que en otros lugares donde los dictadores se han marchado, se han escapado, comienza un proceso de rebelión interno. Vamos a decir que las personas se van a poner en contra de los gobernantes que queden en la isla y vamos a entender que estoy hablando de las asambleas municipales del poder popular, de los gobernantes provinciales, que estoy seguro no se van a poder ir con los dictadores. ¿Qué va a suceder en Cuba cuando esta policía que pertenece y responde a los intereses del régimen tenga que defender a un régimen que ya no va a existir porque los títeres de las altas esferas se van a ver marchados? ¿Qué va a suceder con ese pueblo cansado, destruido por los años? ¿Qué va a suceder con esa gente cuando se entere de que en Cuba ya no hay presidente, de que en Cuba los dirigentes de la asamblea nacional se largaron? ¿Qué va a suceder? Yo estoy viendo este escenario y me imagino lamentablemente que van a ocurrir muchísimas manifestaciones populares, sobre todo en La Habana, en ciudades como Santiago de Cuba, lugares importantes dentro del panorama político de la isla y me imagino gente saqueando tiendas, gente quemando palacios de gobierno, gente tirada a las calles, festejando y de una forma u otra destruyendo los símbolos de la dictadura. Así ha sucedido a través de la historia en países comunistas de los que los dictadores han escapado y el pueblo intenta y quiere destruir ese recuerdo, ese recuerdo sombrío. Entonces, ¿qué va a suceder? Los escenarios plantean que pudiese haber una intervención militar. Las Naciones Unidas quizás intervengan en Cuba para lograr calmar y participar en este proceso de transición. ¿Cómo serían las elecciones en Cuba? ¿Estarían utilizando el mismo sistema electoral que falla, que ha fallado por los últimos 61 años? ¿Cómo se nominarían a los candidatos a la presidencia? ¿Quiénes serían estos candidatos? Durante estos días estuvimos viendo en redes sociales que se habló de una coalición en Cuba, participación de los militares, participación del gobierno de los Estados Unidos en este proceso de transición. Y me pregunto, ¿qué tiempo va a durar el proceso? ¿Cuánto va a demorar en tener un nuevo sistema en Cuba? ¿Quién se va a poder postular? ¿Cómo va a funcionar? De eso vamos a estar hablando hoy en este video, que aunque cortito, lo pienso hacer cargado de información. Y te digo algo, es mi opinión y es mi punto de vista, pero me interesa y me gusta mucho compartir contigo esto, porque pienso que podemos llegar a conclusiones inteligentes simplemente analizando la situación que hoy vive nuestra isla. No te vayas, quédate que este video está comenzando. ¡Eso! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 Ahí, perfecto. Vamos a enfocarnos en lo que estamos hablando hoy porque no quiero irme del tema. Esa Cuba que se despierta sin dictadura. ¿Qué policía va a poder controlar y proteger las cosas, las tiendas, las bodegas, las cafeterías? ¿Qué policía va a hacer? Yo me imagino en esos primeros días una militarización de la isla donde el ejército cubano tome las calles, donde intenten mantener la paz. ¿Pero a quién van a responder esos oficiales del ejército? el alto mando se va a largar con los tiranos, porque son parte de la tiranía, pero ¿y el resto? Una cosa que me preocupa muchísimo es que las armas solo están en poder de la policía y el ejército. ¿Cómo se va a defender el pueblo de estos opresores? Mi video no es un video donde te voy a decir lo que va a suceder. Mi video es un video donde yo estoy preocupado y preguntándome, yo quiero saber cómo va a suceder. Yo quisiera que todos estos líderes políticos dijeran cómo ellos ven el proceso de transición, porque ahora están enfocados en lograrlo. Pero ¿y después? Yo me preocupo por toda esa gente que está en Cuba. Yo me preocupo por toda esa gente que hoy por hoy sufre de hambre, sufre de miseria y me preocupa mañana qué va a suceder. Siguen las ideas de anexión a los Estados Unidos, algo que va a ser totalmente improbable, no funcional. El cubano no está buscando anexionarse a los Estados Unidos. El cubano lo que quiere es comer, sobrevivir. Los que vivimos fuera de Cuba tenemos una idea, a veces equivocada, de la necesidad del cubano. Todos queremos la libertad. Los cubanos de Cuba también la quieren. No soportan la cuarentena, no soportan el encierro al que están siendo sometidos en este momento. Pero lo que no quieren los cubanos es una guerra. No quieren morirse, no quieren perder al ser querido. Para el cubano lo importante es la familia. Para el cubano lo importante es tener un plato de almuerzo, de comida y la libertad donde queda. Mañana cuando en Cuba todo cambie, tenemos que preservar las vidas. Lo más importante es que existan cubanos para disfrutar de la democracia. ¿No crees? Y me repito como en cada uno de los videos. Necesitamos unirnos, necesitamos menos separación. El proceso, aunque duro, va a ser un proceso que nos va a hacer aprender. Un proceso como la revolución de los tulipanes. Porque esta idea de la revolución de los girasoles no es una idea original de Cuba. Lo que sucede con los cubanos es que en medio de tanta opresión hemos perdido un poco la cultura de estudiar. Hemos perdido ese anhelo de saber por qué son las cosas. Y vamos persiguiendo líderes que nos dan ideas, que nos dan opinión. A veces equivocadas, a veces no. La revolución de los girasoles está basada en esta revolución de los tulipanes, que te voy a dejar de tarea, te voy a dejar que investigues para que aprendas un poquitito de esto, que surgió como un movimiento político en un país comunista en el proceso de cambio, en el proceso de transición. Hoy los líderes políticos de Cuba, de la disidencia, de todo aquel que no están a favor del gobierno, están creando este movimiento de la revolución de los girasoles, que es muy, muy bonito porque representa muchísimo en la cultura cubana la flor de girasol. Qué lindo que vinculemos a la Virgen Manvisa con esta flor y la lucha por la libertad de Cuba. El régimen está asustadísimo. El régimen en La Habana me han dicho que está persiguiendo que no se vendan girasoles, está persiguiendo en medios de comunicación decir que la flor de girasoles es para apoyar a la revolución, porque están creando toda una campaña para ir en contra de los que desde fuera o desde dentro de la isla estamos intentando tumbar la dictadura con una flor. Y sería importante decirle al pueblo, por favor, el día de la transición, vamos a nosotros también a utilizar el día cero, el llamado día cero, el día de la transición no destruyan las cosas que existen. Cuba es un país que no ha construido grandes cosas en los últimos 50 años. Entonces, por favor, no quemen los palacios de gobierno, no quemen los hospitales, no quemen las escuelas en señal de protestas. No hagan esto el día que llegue la transición, porque mañana podríamos estar utilizando estos mismos lugares para tener un gobierno democrático, tener unas escuelas donde no se adoctrinen a los niños, tener hospitales donde las personas puedan recibir servicios de calidad. Implantar el odio no va a resultar en nada bueno para los cubanos. Tú y yo queremos la libertad de Cuba, pero también queremos que cuando ese día llegue, nadie salga herido, nadie salga afectado, y todos podamos disfrutar ese proceso de transición, que va a ser durísimo, que va a ser de aprendizaje para todos, pero vivos es lo más importante. Quiero decirte que el canal está yendo muy bien, me da muchísima alegría que me apoyes, y cada uno de ustedes, tú, tú que me estás viendo, eres muy importante para mí. Cada video es un video para que tú y yo aprendamos juntos de algo. Las redes sociales están llenas de gente que está gritando, gente que te está imponiendo su criterio. Mi idea es que aprendamos y pensemos juntos en cómo poder lograr una Cuba democrática, en cómo saber a dónde queremos ir en realidad. Es una propuesta diferente que te la hago con muchísimo cariño desde Nashville, Tennessee. Si te gustó este video, te voy a pedir nuevamente que te suscribas, que le des like, que lo compartas, que lo comentes, y que por supuesto sonrías, porque cuando sonreímos, la vida es mucho más fácil y llevadera. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!